Buenas noches, soy Chamanbot, hoy les traigo un resumen de una de mis series favoritas de superhéroes, X-Men Evolution, la cual termina en su mejor momento, y por esa hora me encuentro con un vacío, pero porque provoco este fuerte sentimiento en mi, pues acompáñenme. Como buena serie de los X-Men comienza con la presentación de Charles Javier y su escuela para humanos con dones, sobre todo pubertos hormonales en este caso. A la cabeza junto a él se encuentran una de las mutantes más poderosas, Tormenta, y Wolverine, Lovesno, Aguja Dinámica, quien ahora cumple un rol más de padre estricto que de un salvaje indomable, bueno para el chiste como en los noventas, Uyuyuyi. Me gusta que se hagan las difíciles. La parejita de Ciclobe y Jean Grey siguen siendo los alumnos insignes de Javier, todos estos mutantes reclutan nuevos miembros para su equipo durante la primera temporada, como Nightcrawler o Nocturno en su primer episodio, con el poder de la teletransportación, a quien le enseñan que ser diferente no es malo, pero que por si acaso le regalan un reloj que crea un holograma con una nueva apariencia. En el segundo episodio conocemos a Kitty, quien puede atravesar cosas, la mutante más bella de todas, vivirás en mis sueños. Spike o Espinas, tiene bueno el poder de formar espinas. Hasta ahora todos estos mutantes han sido fáciles de convencer de unirse a la escuela de Carlitos Javier, pero Rogue se nos hará la difícil con justa razón, ya que su poder consiste en robarle la energía a los demás, pero si son mutantes, absorberá su poder. Así es amigos míos, es Kirby. Lo peor de todo es que sus víctimas quedan inconscientes o hasta en coma si son humanos, y ni siquiera puede controlar su propio poder. La pobre chica no puede tocar a nadie, nunca le ha tocado. Pobrecita, con razón está tan refunfuñona. Esta personalidad tan fuerte de Rogue, ocasiona que dude en qué bando quiere estar, el de los buenos o el de los malos. Conformado por los chicos rebeldes del salón, grupo conocido como la Hermandad, conformados por Avalancha, con el poder de provocar sismos, con sus caras de dolor. La Mole, quien es súper fuerte, un sapo, y el Flash blanco, Pietro. Aunque había una malvada mucho más poderosa que estaba atrás de este grupo, Mystique, con ropa. Quien se hace pasar por la consejera escolar e intenta sutilmente atraer a Rogue a sus filas. Quiere persuadir a Rogue, diciéndole que los X-Men la ven como una enemiga, y en realidad quieren eliminarla en vez de hacerla su aliada, como quiere realmente Javier. Rogue le menciona a esta cíclope durante una excursión escolar. Scott le responde que entendió todo mal, y es Mystique a quien debe temer. De repente todo se convierte en un capítulo de sobrevivencia, donde ambos tienen que apoyarse el uno al otro, terminando con Scott, todo eriguito, intentando ayudarla. El lado bueno es que gracias a esto, Rogue por fin se da cuenta que los mutantes solo la querían ayudar, y por fin siente que ha encontrado su familia. Entre paréntesis, este es uno de los puntos fuertes de la serie. Cómo logra, con exquisito éxito, hacernos sentir que los X-Men son una familia real, que se apoya el uno al otro. Uh, háganme un espacio. Salud mi familia. El onceavo episodio toca la historia de origen de nuestro mutante favorito, Wolverine el guepardo lobesno. Últimamente no puede controlar sus poderes, ni temperamento. Va en búsqueda del supuesto origen de esta afección, con dos mutantes de polizones, Shadowcat y Nocturno, ya que están muy preocupados por él. Ven, familia. Resulta que el científico que creó a Logan, le implantó un chip en su cerebro para poder controlarlo. Aprovecha su llegada para enviar a otra de sus creaciones muy similares, y al enemigo de Wolverine. Cyberthood, o dientes de sable. Nuestros jóvenes héroes deben enfrentarse tanto a este super mutante, como al tío Logan, quien ha perdido completamente el control por culpa del chip. Kitty juega aquí el papel cliché en este tipo de situaciones. Por favor, recuerda quién eres, quién soy yo. Este hermoso cliché funciona maravillosamente bien, lo que le da tiempo a guepardo para partirle el colmillo a su archienemigo y a su científico padre, para por fin deshacerse de la maldición de su chip, y poner punto y final a su doloroso pasado. Llegamos al final de la última temporada, con Magneto, el enemigui del profesor X, como el malo de turno por primera vez en este show. Conocemos el doloroso pasado de Scott, producto de un accidente aéreo. Ciclope pierde a su hermano. Scott despierta, luego de un mes en coma, dando a su hermano por caput. En la actualidad han pasado 10 años ya, y por fin encuentra a su hermano en una isla caribeña. Todos los X-Men, en vez de alegrarse por Scott, se alegran porque hoy será el típico capítulo de la playa. Pero merecidamente se quedan sin este, ya que Scott decide ir solito. El reencuentro no solo es hermoso, sino que Ciclope descubre que Alex tiene exactamente los mismos poderes que él, solo que lanza sus rayitos por las manos. Magneto empieza a mover sus fichas, creando peleas entre sus propios esbirros y los X-Men. Los ganadores de estas batallas serían capturados y llevados a su escondite secreto. Una base en un asteroide que él puede manejar usando su magnetismo. Dime la definición de Wenardo. Magnus quiere elegir a los mejores mutantes para su ejército, para maximizar sus genes mutantes utilizando una máquina. Los primeros en querer someterse a este procedimiento son los hermanitos. Resulta que Alex tenía fe en la visión del mundo de Magneto. Los mutantes solo podían ser aceptados por los humanos mediante la fuerza. Además que el Imanes le prometió que podría calmar el dolor en sus manitos causado por sus poderes. A Scott se lo compró de la misma manera, prometiéndole que podrá controlar sus poderes sin usar gafas. Ciclope no quiere aceptar en un principio, ya que Magneto tiene capturado a sus amigos. Hasta que este le dice que los liberará si entra a la maldita máquina. Y Scott le cree, inocente palomita. Transformando a los hermanos en super mamadísimos, pero con completo control de sus poderes. Muestranos el color de tus ojos. Color de ojos, dos puntos negros. Ah, bueno, eso nunca detuvo a Superman. Todos los perdedores de los combates deciden ir al rescate de los ganadores. Al asteroide de Magneto arruinándole el día. Los hermanos salen del trance de Manda que le había dejado la máquina y destruyen completamente el asteroide con sus nuevos power-ups locos. Pero tanto es el desgaste que por alguna razón vuelven a su pre-evolución previa. Hmm, pienso que a los guionistas se les olvidó el pequeño detalle que la máquina de Magneto seguía en el asteroide. Así que pensaron en una manera más conveniente de reconvertir a los hermanos. Scott le chuplique el perdón al profesor y éste lo perdona. Porque comprende que es un adolescente, la época más estúpida de la vida. Científicamente hablando, no lo digo yo. Llegamos a la segunda temporada en su episodio número 15. Donde por primera vez se dan indicios de los problemas que tiene Jim para controlar su inmenso poder. Lo que desembocaría en el inevitable arco de Dark Phoenix. Scott está sumamente preocupado por ella. Mientras que Rogue está sumamente preocupada por Scott. Ya que puede irse al patio de los callados por culpa de Jim. Así es amigos míos, a Rogue le gusta Cíclope. Por este motivo también le cae un poquito mal Jim. Celitos locos. Para su mala suerte, ella es la única que puede curar a Jim con sus poderes de Kirby. Absorbiendo su exceso de poder. Rogue consigue absorber su poder. Formando un enlace con la mente de Jim. Descubriendo que no es mala persona y que Jim se arriesgaría por Rogue. Tal como ella lo hizo ahora. Quedando de amiguis. Aunque le sigue gustando Scott. Uff. En el episodio número 18. Hace su presentación uno de los mutantes más queridos. El profesor amante de Shakespeare. Hank McCoy. Quien da clases en la escuela de nuestros amigos mutantes. Bueno, su escuela normal. Hace mucho que sus poderes mutantes habían despertado. Pero había logrado mantenerlos a raya gracias a un suero. El cual ya no sirve más. Convirtiéndose definitivamente en el mutante bestia. Cuyo problema no solo es su apariencia. Sino que ataca con una furia que no puede controlar. Si, más o menos como un Hulk azul y peludo nerfeado. Gracias a Javier puede contener su ira y volver a razonar. Sin embargo aún está todo feo. Por lo que se siente devastado. Ya que nunca podrá enseñar de nuevo en un salón de clases normal. Algo que Javier le discute. Diciéndole que puede seguir su pasión de enseñar aquí. En la escuela para jóvenes dotados. Donde su apariencia no tiene importancia. En el episodio número 22. Lance Avalancha. De los malulos de la hermandad. Decide unirse a los hombres X en son de paz. Diciendo que él quiere unirse a los buenos. Excepto por el bonachón del profesor Javier. Nadie cree en él. Quieren puro tirarle la puerta en el hocico. Es imposible que haya venido por voluntad propia. Sin querer algo a cambio. Y no se equivocaban. Aunque no quería nada malvado. Solo quería estar cerca de Kitty. Su crutch. Bueno quien no. Mientras Lance se esfuerza al máximo. Por ser aceptado. Los recién llegados estudiantes. Los nuevos mutantes. Empiezan a hacer maldades maldadosas. A espaldas de todos. Como robarse diversos vehículos. Para divertirse en la noche. Adivinen de quien sospechan primero. Sin embargo. Ese dedito acusador. Se convertiría en vergüenza. Cuando descubrieran a los verdaderos malandrines. Y todos suplicaran a Lance por su perdón. Pero este no acepta. Comprendiendo que nunca confiarían en él. Y lo culparían a la primera. Si otra cosa vuelve a suceder. Hmm. Se supone que la misión de los X-Men. Es eliminar los prejuicios para ser aceptados. Pero no lo pudieron hacer con Lance. La dulce ironía. En Noche de Chicas. Llega el episodio de las chicas rebeldes. Kitty, Rogue, Jean y dos mutantes nuevas. Tienen una semana de chicas. Donde van de compras. Bailan. Y deciden formar un grupo de vigilantes. Que combate el crimen. Por la noche. Tal como vemos en este montaje. En forma de clip de música. Del viejo MTV. Cuando era un canal de música. Les juro que les mostraría la música del clip. Pero el que me pegaría tan fuerte. Que el video se borraría. Misteriosamente. Scott se preocupa por las chicas. Pero nadie le hace caso. Ya que son chicas rebeldes. Bueno. Hasta que llega la policía. Y prometen que nunca más lo harán. Se los juro. No llamen a mis papás. En el episodio número 25. Llega Mesmero. Un personaje clave para el futuro de la serie. Este mutante tiene el poder de controlar mentes. Inclusive convirtiendo en su marioneta. A la increíble y poderosa Jean. Utilizándola para robar museos. A Jean también se unirían otros títeres mentales. Como Kitty, Espinas y Nocturno. Cuyas habilidades son bastante útiles. Si quieres convertirte en un amigo de lo ajeno. La única mente que le podía hacer frente a Mesmero. Era obviamente la de nuestro querido tío pelado. Aunque libera a sus estudiantes de su control mental. Mesmero escapa con esos misteriosos objetos robados. Anillos. Los cuales formarán una llave. Para abrir la primera de tres puertas del templo del tiempo. Y liberar al mismísimo apocalipsis. De su prisión milenaria. Esperemos que su representación sea mejor que la de Ivan Us. Bueno, tampoco es que sea muy difícil conseguirlo. En el episodio número 28 aparece Wanda. La ahora popular Bruja Escarlata. Permanece encerrada en el asilo Arkham. Porque ni siquiera su padre Magneto pudo contener sus implacables poderes. El único capaz de mantenerlos a raya es el profesor Javier. Para su mala suerte ese mismo día. Mystic viene a rescatarla de su prisión con una misteriosa viejecita. Otra poderosa hechicera. Agatha Harkness. Que al igual que el profe tiene el poder de tranquilizarla. El plan de Mystic es llevarla con la hermandad. Para que con su poder por fin sean capaces de derrotar a los X-Men. Solo había un pequeño problemita. Ahí se encontraba su hermano Pietro. Que a diferencia del universo Marvel. Donde son puro amor. Ups, película equivocada. Aquí se odian profundamente. Wanda aún tiene fresquito en la memoria el flashback. Cuando su padre Magneto y él la dejaron toda tirada en el asilo. El plan de Mystic funciona. Y por fin la hermandad deja de ser el equipo Rocket. Pudiendo derrotar a todos los X-Men. Inclusive a la todopoderosa Jean. Quien no es nada para Wanda. Lo mismo que pasa en la vida real con la popularidad de sus películas y series. Pobre Sansa. Llegamos a la última historia de la segunda temporada. El día del juicio final. Empiezan a aparecer los primeros grupos antimutantes oficiales de la serie. A la cabeza de estos está Bolívar Truss. Un multimillonario que ha creado el artefacto definitivo contra los mutantes. Una especie de Terminators gigantes. Especializados en neutralizar cualquier persona con el Gen X. Para borrarlo del mapa. Los Sentinelas. Wolverine se convierte en el conejillo de Indias. Para probar su efectividad. Magneto considera la creación de los Sentinelas como un ultimátum contra la vida mutante. Planea sacar sus mejores cartas para lanzar su ataque más contundente. Y definitivo contra la humanidad. Convocando a sus esbirros más poderosos. Uno ya conocido. Dientes de Sable. Y tres nuevos. Pyro. El Coloso Rusoski. Y Gambito. Por fin llegó el Sherry. Puedes absorber mi energía cuando quieras Sherry. Gambito tiene mucha. El Profesor X considera que esta batalla entre Magneto y los Sentinelas. Pondrá punto y final a la frágil paz entre mutantes y humanos. También planeando su mejor ataque contra ambos. Para esto llama refuerzos. A la mismísima hermandad. Que se sienten traicionados por Magneto por haberlos desechado. Sobre todo Wanda quien aún tiene asuntos pendientes con él. Problemas de papi. En su segunda parte comienza la batalla campal entre ambos grupos. Incluyendo un Gambito croqueto. Que juega con los sentimientos de la pobre Rope. De todas maneras todo da igual. Porque Magneto los one shotea a todos de una vez. Mandándolos a los confines del abismo. Nerfén a este mono por favor. Está muy roto. Para seguir pateándolos en el suelo. Usa su magnetismo para lanzarles al mismísimo Sentinela encima. Ya te pasaste. Su intensa batalla contra el Sentinela. Los vuelve noticia a nivel mundial. Por lo que todos pierden su identidad secreta. Siendo expuestos al público. Para que no usan máscaras hijos de su profesor Javier. Wolverine es el único pro. Wanda aprovecha la sobreconfianza de la victoria que posee Magneto en estos momentos. Para atacarlo por la espalda. Neutralizando sus poderes. Con esto el Sentinela está libre de su control para atacarlo. Y presumiblemente eliminarlo para siempre. Otro del cual no sabemos de su paradero es el profesor X. Ya que todo este tiempo había sido reemplazado por Mystique. Quien había aprovechado la oportunidad para hackear la escuela Javier. Activando su modo autodestrucción. Desintegrándola por completo. Sin una mugrienta choza donde vivir. La incertidumbre del paradero tanto de Magneto como el profesor. Termina esta segunda temporada. Se puso buena esta mierda. De hecho en el primer episodio de la tercera temporada. Empezamos donde mismo quedamos. Con todos los mutantes siendo apresados. Con todos estos incidentes. El gobierno les tiene el ojido echado. Incluyendo la opinión pública. Viéndolos como un peligro inminente. Gente que debe ser aislada de esta sociedad. Cambiando el tono más alegre y juvenil que tenía la serie hasta ahora. Por uno más oscuro. Un poco más cercano a la de los 90. Aunque nunca tanto. Estás diciendo que soy cobarde. Inútil color de pitufo. ¡Basta los dos! Los X-Men ya no solo tienen de enemigos a Magneto, Mystique y los Sentinelas. Sino que se une a ellos el mismísimo gobierno de los United States. Quien está en contra de todos los grupos anteriores. Manso de Ramón que se está armando. Todo está tan enredado que el gobierno empieza a secuestrar a varios mutantes random. Como la mole de la hermandad o Wolverine de los X-Men. Pensando que tanto ellos como los Sentinelas pertenecen al mismo grupo. ¿Qué no vio el capítulo anterior? Al menos los personajes principales logran escapar con el autito volador de Jean Grey. Mystique les revela que solo se aprovechó de las circunstancias. Pero que ella no capturó al profesor. Y posiblemente lo tiene el gobierno. Por lo que propone unirse para que todos rescaten a sus amigos. ¡Ya la carita! Después de que les voló la choza. Mystique martilla con la cara. Justo en ese momento llega Nick Fury de S.H.I.E.L.D. O Escudo. Así es. Otro grupo más. Por suerte. Ellos están a favor de los mutantes. Y aunque el mismo Nick Fury dice que no puede involucrarse directamente en estos temas. Al menos les puede dar la dirección de sus amigos secuestrados. La mismísima Aria 51. El nuevo team rescata a sus amigos mutantes. Aunque lamentablemente no estaba Carlitos Javier. Justo cuando estaban escapando. Ciclobe decide cerrarle la puerta en el hocico. Literalmente a Mystique. Para que la capturasen por todo lo que les había hecho. ¡Merecido! Cosa que me encanta porque no soporto cuando los buenos son tan buenos que perdonan todo. ¡Puaj! En el episodio 32 Bestie y Tormenta van al senado para intentar reconciliarse con los humanos. Mientras que los demás van en busca del profesor. Aunque no tienen idea en donde empezar a buscar. Mystique aún sigue toda picada por la vez anterior. Mandando al mismísimo Juggernaut a la casa de nuestros héroes. Luego de una intensa batalla. Rogue le roba sus poderes y lo usa en su contra. Como bono extra al entrar en la mente de Juggernaut. Rogue da con el paradero del profesor. Lo que quiere decir que todo este tiempo si lo tenía ella. ¡Sia! El conmovedor discurso de Dormenta y Bestia da resultado. El presidente decide que no se debe perseguir a los mutantes. Y que no todos están contra los humanos. Con esta nueva esperanza el profesor empieza la reconstrucción del centro Javier. Desde sus cenizas. Mientras los alumnos viven en el sótano de sus ruinas. Empezando su nueva vida en la escuela como mutantes reconocidos. A pesar de los dichos del presidente. Los alumnos siguen viéndolos como bichos raros. Excepto a Kurt. Ya que él tiene el visor de imágenes. Nadie conoce su verdadera identidad. Nocturno se aprovecha de esto y se sigue juntando con sus amigos humanos. Desconociendo completamente a sus amigos mutantes. La carita de tal madre tal astilla. Ahora los mutantes deben probar su inocencia a nivel escolar. Frente al temible consejo de padres de apoderados. Cosa que será difícil. El director del colegio le pide a Avalanche y compañía que vuelvan a la escuela. Con la intención que su presencia genere desmanes. Para demostrarle al consejo porque los mutantes son una amenaza a Parker. Cosa que funciona hasta que el consejo se da cuenta que había un montón de mutantes buenos. Intentando salvar sus vidas de la hermandad. Decidiendo que estos si podían volver a clases presenciales y dejarlas online. Posdata. En este incidente. Kurt se ve obligado a revelar su verdadera identidad a todos. Ha merecido. En el episodio número 38. Todo el team mutante se va de parranda a un concierto. Rogue está muy alegre porque ella es una gótica rockera. Hasta que ve que Gigi y Scott irán como parejita. Ufff. Justo en la friendzone. Para levantar el ánimo su nueva y mejor amiga Misty decide ir con ella. A dicho concierto para pasar las penurias. Rogue yendo a un lugar donde están todos bien pegaditos. Arriesgando a absorber su energía. Y enfermarse. ¿Qué puede malir Sal? Pues todo sale mal. Y empieza a absorber la energía de todos. Luego de un incidente. Eso incluye a su amiga Misty. Quien era en realidad Misty. ¿Quién lo diría? Entrando a su mente. Rogue descubre que Misty era su madre adoptiva. Quien cuidó de ella desde los 4 años. La sobrecarga de recuerdos, emociones. Y el absorber los poderes de transformación de Misty. Hacen que la chica se destabilice completamente. Transformándose en todos los mutantes. Cuyos poderes ha absorbido durante la serie. Convirtiéndola en la mutante más rota en la existencia. Derrotando a sus camaradas uno a uno. Con sus propios poderes. ¡Ja! El único que puede detenerla es el mismo guepardo. Quien ha pasado por algo parecido con el control de mente. Y tener un pasado lleno de traiciones. En este episodio conocemos el lado más paternal del obesno. Convirtiendo a Rogue en su hija adoptiva honoraria. Nunca abandonándola. Mientras estaba en coma luego de este incidente. Que esto que Rogue agradece con una lagrimita. ¡Ugu! El arco de Logan Daddy continuaría en X-23. Chill invoca de nuevo a la acción a Wolverine. Hydra ha intentado clonar a guepardo. Con ligeras modificaciones. Fallando 22 veces. Siendo su intento número 23. El exitoso. En copiar las habilidades de guepardo. Es por esto que su nombre de este clon perfecto es X-23. Esta clonada muchacha al percatarse de como fue traída a este mundo. Obligada a ser alguien que nunca deseó ser. Va en búsqueda del culpable. Hydra. No. No. El pobre no obesno. Pero que. Y más lo odia aún. Cuando se da cuenta de lo feliz que es guepardo con su familia. Cosa que ella nunca tuvo ni tendrá. Che mi madre. Empezando a neutralizar a todos los mutantes de la casa. Por ser felices. Guajala. Guepardo es el único que puede detenerla. Compartiendo el mismo pasado tanto física como emocionalmente. Usando nuevamente el superpoder de papá guepardo. Para contener a la muchacha. Quebrando su corazoncito. Definitivamente. Diciendo que él es lo más cercano que tendrá una familia. Y que también puede ser amiguis de los demás X-Men. Así termina el arco de papá lobesno. Llegamos a la última historia de la tercera temporada. Horizonte Oscuro. Donde la nueva hijastra de guepardo. Es nuestra protagonista nuevamente. Junto con un viejo enemigo. Mesmero. Quien controla a Rho. Para que empiece a absorber otra vez los poderes de los mutantes. Pero esta vez no se salvará ninguno. Incluyendo a los poderosos lacayas de Magneto. El plan de Mesmero. Es usar a esta nueva Super Rogue Mega Ultimate Turbo Alpha. Como llave para abrir la puerta final. Que mantiene prisionero a Apocalipsis. Para evitar este evento apocalíptico. El grupo de los X-Men Mystic y Magneto. Deben unirse. Fracasando humillantemente. Todo el poder absorbido por Rogue. Es utilizado para re-hidratar a la seca momia de Apocalipsis. Si aún tienen dudas de que tan poderoso es este faraón. Pues literalmente con un solo aplauso. Noquea a todos los mutantes. Bueno. Dos para Magneto. Finalmente niveles de poder medidos por aplausos. El aplausómetro. Pero como los guionistas querían una última temporada. Apocalipsis se apiada. Y no aprovecha de eliminarlos con un último aplauso. O dos. Saliendo de escena en su OVNI pirámide. Su primer despliegue de poder. Se haría de rogar. Hasta el primer episodio de la cuarta temporada. Apocalipsis decide instalar su base de operaciones. En México. Y otras partes del mundo. Con un super campo de fuerza impenetrable. Para que lo dejen ser malo tranquilamente. El gobierno. Y todos los mutantes sobre la tierra. Que han aparecido estas temporadas. Intentan derribar dichas fortalezas. Siendo derrotados nuevamente. Solo le bastó al tío Apocalipsis. Solo dos minutos en pantalla. Para superar la humillación anterior. Ahora ni siquiera necesitó aplausos. Solamente le bastó hacer un ataque tipo Freezer. Para desintegrar al mismísimo Magneto. De este mundo. En forma de Krillin. Quien le recuerdo que resistió dos aplausos. Los un aplausos. Se dan cuenta que no son rival para este super mutante. Retirándose de derrotados. Apocalipsis vuelve a la Virgo Cueva. Hasta el final de esta temporada. La última historia de este show. Ascensión. Parte 1 y 2. El tío Apocalipsis planea su ataque final contra la humanidad. Para esto se viste de gala. Con su nueva forma. Más cercana a la que todos conocemos. Que no sea la de la película. Su plan es lanzar una red de satélites. Cuya onda expansiva. Activará todos los genes X dormidos. Sacando a todos los mutantes. Que se encuentran aún dormidos. Al mismo tiempo. Esta onda destruirá a todos los mutantes. Que no sean lo suficientemente fuertes. Para formar parte de la armada del aplausos. A dos por uno. Que ofertón. Para asegurarse que nadie lo detenga. Convierte a los jefes de todos los grupos de mutantes. En sus cuatro jinetes. Mystic. El profesor. Magneto. Y Tormenta. Shield. Ahora dueño de la patente de los sentinelas. Manda a toda su reserva a intentar detener Apocalipsis. Y derribar sus tampos de fuerzas. Siendo humillados en su primera tarea. Pero triunfando en la segunda. Aunque los sentinelas son diezmados por los nuevos jinetes. Los X-Men tienen que partir sus fuerzas en cuatro grupos. Donde cada grupo tendrá que eliminar a un jinete. Montando el escenario perfecto para la batalla final del show. En su último episodio. Una combinación de espectaculares combates. Junto al viejo pero efectivo discurso. Recupera mentes. Por favor reacciona. Acuérdate que somos amiguis. Todo esto mientras Apocalipsis Musk. Termina de levantar su red de satélites. Mutant Link. Usándose a sí mismo como fuente de energía. Su carta del triunfo. No era otra que la mismísima Rogue. Quien había absorbido la habilidad de un mutante. Llamado Sanguijuela o Leech. La cual le permite cancelar los poderes mutantes. Por un breve periodo de tiempo. Suficiente para encerrar nuevamente Apocalipsis. En su capullo prisión. Con la ayuda de su nuevo papi guepardo. Padre e hija trabajando juntos hasta el último. Que bonito. Como Apocalipsis estaba funcionando como fuente de poder para sus satélites y control mental. Todo vuelve a la normalidad cuando se va a mimir otra vez. Dejando a los X-Men respirar otro día más. Pero no otra temporada. El episodio termina con un bello flash forward. Sobre el futuro de los estudiantes de la escuela Javier. Ya de mayores asemejándose más a los mutantes noventeros. Incluyendo historias como el fénix oscuro. Tal vez con la esperanza de que en un futuro la serie tenga un revival. Porque che mi madre que es re buena. Dejó un vacío en mi corazón. Lo único que puede llenarla. Es verme la serie noventera. Para un próximo video. Si te ha gustado este video. Me ayudaría muchísimo que me regales un me gusta. Y te suscribas con campanita y todo. Para que sepas cuando suba el siguiente video. Sígueme en redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós. Pronto volveré al tweak.